La primera se debe, si nos puede decir que le pasa a Carvajal, si es que le pasa algo, con el descanso y un resumen un poco del partido que tal ha visto. Ha sido bastante tranquilo, parece, ¿no? Carvajal creo que es una sobra carca. Vamos a ver, a evaluarlo mañana, no parece nada de muy serio. El partido ha sido un buen partido, bien controlado, bien jugado. El equipo era concentrado, hemos evitado riesgo, muy buena vigilancia defensiva para evitar contras y buen manejo del balón. Hola, ¿qué tal? Carlos Héctor González en directo en el carrusel deportivo de la cadena SER. Le quería preguntar por Brahim, como poco a poco se va reivindicando y en el último mes ha cogido tono y está sentado ahora mismo como uno de los posibles titulares del equipo. Sí, está jugando muy bien, trabajando mucho. Cualquier posición lo ponga, cumple. Estoy muy contento con él, muy satisfecho. La verdad es que no ha tenido demasiado protagonismo al principio, pero ahora está mostrando todas sus calidades. Hola, míster. Aquí, Manuel de Juan para el Diario As. Le quería preguntar por este nuevo rol que se ha tenido que inventar para Valverde por las bajas en el centro del campo. Hoy se le ha visto bastante cómodo, pero no sé si le apena un poco que este rol le obliga a estar más retenido en el centro del campo y le quita esa cualidad tan buena que él tiene como es la aparición. No sé si es mucho sacrificio. Yo creo que a él le gusta porque también disfruta de esta posición, también con el equipo nacional. Lo está haciendo muy bien porque creo que es difícil decir cuál es la posición mejor de Valverde en el campo. La verdad es que un poco más atrás le costa más llegar al área rival. también se hoy ha tenido una oportunidad, pero el trabajo que hace en cualquier posición es un trabajo muy útil para el equipo. ¿Qué tal, Carlos? Enhorabuena por la victoria. Era el tercer partido en siete días. Eso marca también un poco el ritmo, el rival, lo que propone. Ha tratado bastante ahí la zona central con la movilidad que teníais. Quería preguntarte por el partido de mañana. Barça-Atlético de Madrid. Habéis recuperado el liderato. No sé si tienes alguna preferencia de resultado. No. Creo que va a ser un partido entretenido. Esto es lo que más pienso. Disfrutar de este partido entre dos grandes equipos que ganen lo que juega mejor. Hola, Carlos. Buenas noches o tardes. Olivia Lorenzo, El País. Hoy el partido lo ha abierto Cross con un gran pase. Me gustaría que me comentara un poco cómo fue la evolución de usted con él esta temporada porque empezó jugando sin él los primeros partidos y ahora ya es insustituible, ha vuelto a ser insustituible. ¿A él qué le hace único respecto al resto de jugadores en el centro del campo? Gracias. ¿Qué es lo único? No falla pases primero. Siempre elige la solución mejor. También es un medio que le gusta, que quiere el balón. No tiene miedo de la presión. Él se orienta siempre muy bien. Creo que la parte mejor de Cross es la orientación, el control que tiene. siempre está en una posición correcta cuando recibe el balón. Toni Kroos es insustituible también cuando no juega. Buenas, Carlos. Aquí Luis Coparo, que diario. Quería preguntarte por Rodrigo. Antes del parón marcó ante el Braga, marcó ante el Valencia, y luego marcó ante el Cádiz, Nápoles y hoy. ¿Cómo lo ves, cómo ves esa racha del Brasileño? Gracias. Está bien. Ha vuelto a su mejor nivel, marcando muchos goles. Hoy también desmentiendo lo que piensa que marca solo por la izquierda. Marca también. Cuando está bien, Rodrigo marca a la izquierda, en centro, a la derecha. Lo puse en la segunda parte más por la derecha porque pensaba que ahí se podía tener más espacio que por izquierda. Ha marcado con una gran combinación entre José Lu, Bellingham, Brahim. Ha sido un gol de buena factura. ¿Qué tal, míster? Mario Cortegana de Atleti. Enhorabuena por la victoria. Al final ha jugado Lúning, más o menos lo dijo ayer. Saber si Kepa ya está listo para el próximo partido, si la idea sigue siendo que juegue después de la puerta cero de Lúning, y un poco cómo están el resto de lesionados. Si llega Modric y cómo están los demás. Yo creo que Modric va a llegar por el partido. Tenemos que ver a Carvajal. También se tengo que decir que Lucas ha jugado muy bien la segunda parte. Kepa está listo para jugar. Últimas dos preguntas. Hola, míster. Aquí Sergio Quirante en directo en Dazón. Usted el año pasado hizo la apuesta con Valverde a nivel de goles. Ahora que Rodrigo lleva cinco partidos consecutivos marcando, no sé si en el vestuario le ha dado por decirle ¿te pongo esta cifra? No, no, no. No he apostado con nadie esta temporada. Creo que el equipo tiene que trabajar juntos. No importa quién marca los goles. Lo importante es que el trabajo sea un buen trabajo colectivo. De momento lo estamos haciendo muy bien. Es lo que más me gusta del equipo, que hay un compromiso colectivo que nos permite tener portería a cero, de defender bien, porque el trabajo de los delanteros ayuda mucho al resto del equipo. Última pregunta. Hola, hola, míster. Antonio Muebla, Radio Nacional de España. Ha habido un momento en el que el público ha coreado su nombre. Usted le ha devuelto el saludo. Ha dicho durante esta semana, además, porque le hemos preguntado que quiere quedarse en el Real Madrid, pero también parece que el público le lanza también a usted un mensaje. El público me tiene mucho cariño en el Bernabéu y por esto estoy muy contento. Muchas gracias. Chao.